Nos fuimos de chismosos al foro de Este es mi estilo porque están pasando cosas increíbles detrás de cámaras, nos confesaron muchas cosas que hicieron unas compañeras a otras en exclusiva. Vamos a verlo. Vamos a ver. La competencia en Este es mi estilo comienza a sacar chispas. Las concursantes por primera vez han hablado detrás de cámaras y así se expresó Crisay al sentir una actitud poco amistosa de Italia luego de dar su crítica. La cadena de la mano, como que no. Parece que no has visto muchas revistas de moda, no estás muy enterada de esto. Ahorita obviamente ellas ya tienen más tiempo de conocerse, es obvio que si es de defender a una desconocida, a una conocida, pues obviamente que vas a ir por la desconocida. Conforme avanza la competencia, Daphne tiene muy en claro quiénes son sus rivales a vencer. Pues yo creo que está entre Mayra, Italia, creo que son mujeres que conocen mucho, que saben mucho, que proponen bastante. Y por otro lado, así se defendió Geraldín por la crítica de Mayra a sus aretes. Me hace ruido los aretes, como que siento que acorrientan todo el look. Más bien lo que me estás diciendo es ignorancia, porque tiene ciertos elementos que no lo hacen corriente. ¿Qué elementos son? Pues conocer moda y conocer tendencias. No te pierdas, este es mi estilo de lunes a viernes y galas de eliminación los sábados a las 4 de la tarde por Azteca 1. Soy Ricardo Ruelas y esto es Todo Un Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!